No sé cómo me será de qué va a aplicar. Los lados de un triángulo miden 4 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros. Averigua si ese triángulo es rectángulo. ¿Cómo sé si un triángulo es rectángulo, acutángulo o tus ángulos? Muy fácil. Tú tienes un triángulo cualquiera. Un momento, por favor. Al lado más largo le llamas A y a los otros dos le llamas B y C. Si A al cuadrado es mayor que B al cuadrado más C al cuadrado, es obtusángulo. Si A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, es rectángulo. Y si A al cuadrado es menor que B al cuadrado más C al cuadrado, Alejandro, tú estarás copiando, ¿no? Es acutángulo. Un momento, por favor. Entonces, si el más grande me dicen que mide, si miden 6, 5 y 4, el más grande es 6 y los otros son 5 y 4. Entonces, voy a hacer 6 al cuadrado, que es 36 por un lado. Y por otro lado voy a hacer 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, ¿cómo pasa que 36 es menor que 41? No es rectángulo. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Es rectángulo? No es rectángulo. Es acutángulo. ¿Vale? Vale.